Estamos de regreso Y se lo digo a mis amigos Y se lo digo a todas mis panas Lo mejor que hay es de nuevo en la mañana Sammy Hawk baby De nuevo en la mañana por la mega Son las 7 y 7 minutos Continuamos de nuevo en la mañana por la mega Es una cuenta muy rara esa Es muy rara porque dice que el 35 prefiere a su mascota que a su pareja ¿Qué pasó, Lassie? Pero eso debe tener un fundamento importantísimo Igual no queremos indagar ahora Porque tenemos parejas escuchando El sonido Nada por encima de ti mi amor Nada, nada Ninguno de los perritos, ni ni siquiera los periquitos Ni mucho menos la iguana que tenemos en la casa El sondeo se realizó entre el 24 y 27 de abril Y incluyó opiniones de 2.000 personas 60% de ellos residenten en Argentina Se declararon tener mascota en su hogar Y estuvo a cargo de la encuestadora Hablando de Argentina Hablando de Argentina ¿Vieron lo que le pasó al ministro de Energía? De Argentina ¿A Julio De Vido? No, 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 no Este otro Lesinzo Lesinazo Lesinazo Hernán Hernán Lesinazo No me digas que tú no has visto eso Guillermo Por favor No señor Si eso es una joya del YouTube Este señor Le han preguntado Le han hecho una entrevista En la televisión griega Y le han preguntado por la inflación Y se ha vuelto Una Sí señor Al ministro de Economía Sí señor Es una locura Pero una locura Sí, 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 vi el video Me quiero ir ¿Me quiero ir? Me quiero ir Sí En serio De verdad Yo me quiero ir Digo Sí, sí, lo digo Ni siquiera tuvo la decencia De hacer como la gran María Bolívar Y pedir una ayudadita No, no, no Ninguna ayudadita El hombre hubiera pedido una ayudadita Y hubiera tomado más o menos El camino para esto no Pero dijo Yo me quiero ir Me quiero ir Hernán Lorenzino Hernán Lorenzino Vamos a buscar esa entrevista Por favor Ustedes tienen que escuchar esto Tienen que escucharlo Tienen que escucharlo Esta mujer inocentemente Le pregunta Por el tema de la inflación La inflación Y la respuesta del ministro Bueno, pero también Es de verdad De locos Ahora, fíjate Si a usted le tomó por sorpresa La respuesta del ministro este De vivienda y hábitat Cuando dijo Bueno, yo no dije lo que dije Pero lo dije como lo dije Porque creo que no lo dije En realidad En realidad no lo dije Pero o sea Lo dije pero sin decirlo Como lo quería decir Y ustedes Todo lo transversaron Y al final Ustedes son los que se vuelven Ustedes están chorretos Bueno, ven acá Yo me imagino Quiero que sepan Que ustedes tienen la mente Choreta Bueno, pues nada Es un tema complejo No quería responder Tienen que escucharlo Y por eso que la cámara No estaba sentida Está cargando ya De todas maneras Hay que ver la cara De una entrevista A una televisión griega Nada más nombre en griego Dimitri Papando No, la mujer le pregunta en inglés ¿Cuánto es la inflación En Argentina en este momento? No, pero espérate Hay una que está mucho mejor que eso No, no, no Busca otro video Que está mucho mejor Ah, no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no Es eso Creo que es eso Sí, sí, sí Por favor Y la cara Y la cara de ella Vamos a colocarlo hacia atrás Por favorcito No, pero está empezando recién Este es este Con inclusión social A ver Esta es la parte donde nuestros oyentes Que saben hablar griego Dicen Nosotros hablamos griego Amamos bien griego Nosotros amamos el griego O sea, el desempleo Que estaba en cifras del 25% en el año 2001-2002 Hoy están en alrededor del 7% Los niveles de pobreza e indigencia Que representaban más del 50% de la población En el año 2001-2002 Pero vamos a parar la parte de la inflación Está por debajo Por debajo Muy por debajo De lo que han sido las cifras La traducción de todo lo que él está diciendo Es el acerejé del asquecho Las estadísticas oficiales de Argentina Registran mes tras mes la inflación Y esa es la inflación con la cual Es la única inflación posible El único La única oficina pública Encargada y con capacidad técnica Para medir Cualquier estadística Es el Instituto Nacional de Estadística y Cienso Que depende del Ministerio de Economía Pero ¿cuánto es? A ver Bien, mira Creo que el acumulado Últimos 12 meses es 10.2 Me puedo estar equivocando 10,2 Me puedo estar equivocando La décima Digo El acumulado anual De acuerdo a la última El reporte de inflación Es 10,2 O algo por ejemplo El IMF en diciembre Dice que It will impose sanctions For flood statistics That you are giving What are you going to do About that Nosotros hablamos en griego de inflación en la Argentina es complejo, ok prefiero quedarme con la última respuesta que te di que estuvo buenísima yo me quiero ir busca la cumbia hicieron una cumbia con esta entrevista busca la cumbia la cumbia al menos le da un poco de sentido a la entrevista que le hicieron a este señor cumbia villera será, vamos a ver María Bolívar se entró un precedente para el mundo es preferible pedir una ayudadita humilde de su parte ah, ya me acuerdo inflación ya lo tengo vamos a escuchar la cumbia es un modelo de desarrollo con inclusión social o sea el desempleo que estaba en cifras del 25% en el año 2001-2002 hoy están en alrededor del 7% los niveles de pobreza e indigencia representaban más del 50% de la población en el año 2001-2002 hoy está por debajo por debajo muy por debajo de han sido las cifras me quiero ir sí me quiero ir me quiero ir me quiero ir sí me quiero ir la única inflación posible pero ¿cuánto es? depende a ver el ¿qué van a hacer con eso? me quiero ir me quiero ir pero ¿cuánto es? la verdad hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo ¿ok? la economía dice que con 6 pesos se puede comer por día acá no se puede nada con 6 pesos es toda una mentira te lo digo yo que es una realidad el chico está por la calle nosotros es mentira con 6 pesos se compró para que te ganecita nada más es faristo es faristo es faristo la canción está hecha con la marcha peronista es el corazón del partido justicialista del partido gobierno fíjate tú no te va la atención la respuesta del ministro no me sorprende no me sorprende a mí te voy a hacer una cosa hasta cierto punto me hace sentir mal me hace sentir mal porque aquí nadie hizo ni siquiera una versión una versión tecnotrans de la entrevista de María Bolívar que habría quedado muy simpática para bailar en la discoteca claro lo que pasa es que pero María nos da una lección le da una lección al mundo cuando usted no sabe usted pregunta claro pero es que eso fue una nos desarmó con la humildad uno dice bueno una ayudita claro la cosa era esa pero no y que hizo Aymara Aymara la ayudó por supuesto fíjate tú la cuestión de las inflaciones esto aquello lo otro tal ah ok entonces ella respondió pero este sujeto no él prefirió parar hijo me quiero oír dando pie a esa maravillosa pieza bailable que acaban de escuchar son las 7 y 15 ya estamos de vuelta me quiero oír de nuevo en la mañana por la vez me quiero oír ¿AH PUNI! 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 FUNI! にväral! にvärう V fazendo ダ